¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Half-Life 2 Bueno gente, hoy les voy a enseñar como conseguir los logros de Half-Life 2 Y bueno, hoy en este momento He usado justamente uno de los Mods de Half-Life 2 Updated Para los que pueden conseguir en Steam gratuito Y ya con esto pueden desbloquear todos los logros De vuelta pueden jugar a Half-Life 2 Con todo básicamente Con buenos gráficos y también Volver a desbloquear todos los logros Y bueno gente Para el primer logro que les voy a enseñar justamente sería el logro Rebelde que es básicamente que tenemos que Tirarle la lata al poli que hay Junto a la papelera Vamos para allá se los muestro Bueno gente Para conseguir primero el logro como dije este Tenemos que primero hacer esto Acá Acá tenemos al Al oficial A ver Que nos pide que Tenemos que arrojar el tacho de basura pero esta vez vamos a conseguir Otro logro como les decía De Tirarle Y conseguimos El por fin El primer logro de Fiat Y bueno gente Eso ha sido todo el logro de De Half-Life 2 Espero que les guste el video Suscríbete, dale like, comente Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Chao Y con las esperanzas Y con las esperanzas